No de aprobación de los presupuestos de ingresos y de egresos del ejercicio 2011. Especialmente tratando de ponernos a su disposición para lo que es el detallado y lo que es el paquete fiscal 2015. Estamos a la disposición, nos comentaba aquí el diputado, el dato real de que hiciéramos un pequeño resumen, una pequeña definición de lo que es de los paquetes de ingresos y lo que es el presupuesto de ingresos. De forma anticipada a lo que es la definición de cada uno de estos paquetes de ingresos y de egresos, cuál fue la metodología o cuáles fueron los lineamientos que se utilizaron para adoptar el paquete fiscal 2015 de la Constitución. Este artículo 134 fue una modificación hace algunos años, específicamente en 2008, donde se refiere a lo que es el manejo de gasto. Queremos saber en este presupuesto el para qué se gasta. Entonces, esta es una forma que se llama programática, una programación programática. Ustedes cuando analicen el presupuesto se van a dar cuenta de esa diferencia en lo que es la presentación. Aquí es un cumplimiento de una disposición constitucional que vamos a elaborar el presupuesto en base a resultados, es que debe tener un enfoque precisamente de resultados, de definir, para qué se está gastando. Pero también tiene enfoques de diferentes ángulos. Tiene un enfoque social porque estamos definiendo cada una de las partidas, hacia qué sectores está beneficiando y a qué regiones también está beneficiando. Y además, también por primera vez en el presupuesto, tiene un enfoque de equidad de género. Tema también sumamente importante, y las ciudades diputadas deben saber, que a nivel nacional e internacional es un tema muy, pero muy importante. En esta ocasión, el presupuesto ya contempla precisamente los elementos para poder definir cuánto estamos gastando. Como ya lo hemos dicho y como se presentó en este momento, en este presupuesto no hay nuevos impuestos, no hay ningún aumento. Lógicamente, los aumentos que están en la misma ley, para ir actualizando los principales derechos que cobre el Estado, que es en base al índice nacional de precios, eso porque está en la ley, se va actualizando. Inclusive no es anual, y como ustedes saben, es semestral. Como ustedes saben, a nivel nacional, ese es el comportamiento. En muchos estados es 90-10, nosotros somos 85-15, no como se comporta. Como ustedes saben también, el ingreso federal se rige en base a las fórmulas del número de habitantes. Sonora no es un Estado con muchos habitantes, como son Estados del centro y del todo del país. El capítulo 2.000 y 3.000, que también es la parte donde se habla de un gobierno que es austero en su gasto, estamos hablando de capítulos de materiales, suministros y servicios generales, pues también precisamente el crecimiento que se da, no es un crecimiento para nada importante, nominalmente hablando, podríamos hablar que son alrededor de 30 millones lo que crecen estas dos partidas, pero en conjunto no representan ni el 1% del crecimiento. Es decir, estamos buscando que con los recursos que se tienen, destinar, es decir, gastar lo menos posible en estos dos capítulos, del capítulo 2.000 y 3.000. El rubro también muy importante desde el punto de vista numérico, nominal, el rubro del capítulo 4.000, el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que brinca desde el año anterior de 22.235 millones, brinca a 23.072. El común, gracias al señor gobernador y a ustedes diputados que lo afirmaron aquí, no hay común. Pero acuérdense que hay un rezago, pues no, no todos los que hicieron ampararse, que usted amparó inclusive, fueron, no han pagado, pues, pero ahora, fíjese, ahora que se aprobó el no de la placa, el que no se van a cobrar las placas, pues se acercaron. Y nosotros tenemos registrado, en el 2015 hubo una recuperación de rezago del común del 2013, ¿no? Entonces, 2014 se tiene que ir reflejando y a lo mejor en el 2015 vamos a captar cualquier cosita de la gente que no ha pagado o que perdieron los amparos, los que los ganaron, que son pocos, pues esos no van a pagar. Ya existía el 15% de Unison, existía un 10% para SECOP, y en el 2013 ustedes diputados aprobaron un incremento de un 5% más para las universidades y un 15% para las infraestructuras del país. Este, de no ser las obras, precisamente ya contempla lo que está establecido en el presupuesto federal. Nos va a dar mucho gusto cuando trabajemos con ustedes con el presupuesto ya por año autorizado, donde precisamente ya incluyamos, ese desglose ya más detallado, precisamente de todas las obras. Vamos a ver a la obra de la César Primera. Cada uno de las dependencias y organismos tienen, y cada uno de ellos se les fue incluyendo la parte de lo que es el grupo de comunicación social. Si ustedes tomaran la molestia de su mano, yo sé que es una cantidad de organismos y dependencias de forma muy grande, son 75 millones lo que se trae allí de lo que es disperso el rubro de comunicación social.